Eléctrico S.A.D.C.B. es una empresa líder en el suministro de equipo y material eléctrico que atiende proyectos a nivel nacional, satisfaciendo ampliamente las expectativas y necesidades técnicas y comerciales de sus clientes, además de brindar un servicio de calidad y excelencia. Contamos con el Departamento de Soluciones y Servicios, con personal capacitado para brindar propuestas y soluciones completas a las necesidades de los proyectos de electrificación de nuestros clientes. Eléctrico tiene este departamento que no tiene ningún costo y estamos certificados en varias marcas, las principales que son Snyder, Eton, TotalGram. Somos un departamento y un grupo de ingenieros que se dedica a apoyarte en cada uno de tus proyectos, entregándote un dossier de calidad y un dossier de ingeniería, con ingeniería básica, planos, equipo y pruebas en cada uno de tus proyectos. Otro de los dolores agregados del taller de soluciones técnicas es que contamos con la certificación del programa de EcoXpert, que es referenciado a los servicios que podemos ofrecer, tanto como puestas en marcha, servicios de retrofit, refaccionamientos, asesorías y capacitaciones a cada uno de nuestros usuarios en la industria. Eléctrico. Conectando soluciones. Eléctrico. ¿Vengan así? Conectando soluciones. Gracias.